¡Hola a todos! Es algo muy práctico, vais a aprender varios tips de maquillaje hoy, así que quedaros a verlo, ¿vale? Os invito a suscribirse si no os hais suscrito a mi canal, Marta Coyel, pues dale al click y compártelo y dale me gusta si te gusta el video de hoy. Bueno, no me enrollo más, quedaros a verlo. Bueno, y el primer paso, como ya sabéis, es preparar la piel. Muy importante, chicas. Crema hidratante, yo ya me la apliqué y ahora paso a aplicarme la prebase. Voy a usar esta de Smashbox. Voy a quitarme estos palos de la cara. Bueno, yo más me lo pongo es en la zona T. Nariz, frente, alrededor de ojos, ¿vale? Así. Y acordaros, nos ayuda a evitar brillos y que nos dure el maquillaje intacto todo el día. Ahora, rápidamente paso a, con el Fix Plus, lo medezco, mi esponja Beauty Blender y paso a usar hoy la base Born This Way de Too Faced, el tono Natural Beige. Bueno, pues empiezo desde el centro y lo voy abriendo, tac, tac, a toquecitos. Ahí está, base me tiene enamorada. Para el día a día es súper buena. Nada pesada. Es acabado mate. Ahora paso a aplicar el Pro Longer Concealer de MAC. Voy a usar el NS25, ¿vale? Con la ayuda de una brocha, esta de Sephora, voy a usar hoy. Se llama Pro Contour Highlight. Yo la uso para aplicar un poquito en el área del corrector. Acordaros, en forma de triángulo. Ahí, toda esa área, ¿vale? No voy a aplicar mucho, solo ahí. No voy a hacer, no me voy a concentrar mucho en iluminar nariz y todo eso, porque yo cuando tengo prisa, es rapidito. No me concentro mucho en marcar todo. Voy a usar la Mini Beauty Blender. Y difuminamos, tac, tac, otra vez. Ahí, a toquecitos. Corrector es muy importante, chicas, no os olvidéis. Base sin corrector, nunca va a ser lo mismo. Ok, yo ahora voy a sellar el corrector con el Laura Mercier, es del polvo translúcido, es sin color, ¿vale? Entonces, con la brocha de E.L.F., la de Blush Brush. A mí me encanta esta brocha, es mi favorita para usar en esta área del corrector. Bueno, y después ya de sellar todo el área del corrector, yo paso a aplicar el polvo en toda la cara. Voy a usar de MAC, el Medium Plus Mineral Skin Finish, ¿ok? Brocha de Make Up For Ever, una brocha grande que tengáis, cualquiera os sirve. Y yo lo aplico a toquecitos y difumino. Así de fácil, a toquecitos y difumino. No me concentro mucho en el área del corrector, porque ya hay bastante producto. Lo bajo también en el cuello, ¿vale? Rapidito. Y listo. Ahora me voy a dar un poco de bronce con el de Chanel, el polvo bronceador de Chanel. Con la brocha de MAC, la 1-609. Un poquito, ¿eh? No lo voy a marcar mucho. Acordaros, el número 3. Bueno, yo ya me bronceé un poco en el rostro. Y ahora voy a darle un toque de color para dar un look fresco con rubor. Voy a usar hoy el, vamos a ver, How Deep Is Your Love. Este de Too Faced. Es un rosadito muy bonito. Entonces, bueno, el rubor es una parte, sonríes, ¿vale? Y lo pones, lo aplicas en las mejillas, en el pómulo. Así, a toquecitos. Yo creo que es una parte muy importante el rubor. Te da un look fresco. No sé. A mí me encanta. Tanto en el día como en la noche. Es algo que no me puede faltar, el rubor. Un truco. Si os habéis pasado a la hora de aplicar rubor, después agarráis un poco de polvo y lo pasáis por encima del rubor. Eso va a hacer que baje un poco el tono del rubor y que dure mucho más tiempo durante todo el día. Ahora ya paso a iluminar. A mí me encanta, de pronto a vosotras no os gusta el brillo, yo no vivo sin él, ya sabéis. Y voy a usar de Anastasia Verbally Hills. Este, el Glow Kit. That Glow. Voy a usar el Dripping in Gold, este de aquí. Vamos a dar un poco de brillo a estos pómulos. Mira. Yes. Y también me gusta aplicar un poco en el centro de la nariz. Eso va a dar efecto de levantarte un poco la nariz, de la nariz hacértela más finita, más. Listo. Otra vez agarro la brocha del rubor y lo difumino con, que se pierda con el highlight, con el iluminador que acabamos de aplicar. Listo. Ahora voy a pasar a mis cejas. Las peino un poco con un cepillito, que todos vayan en la misma dirección. Voy a usar dos lápices de MAC, el Lingerie y el Spiket. El Lingerie es el color clarito y lo voy a usar hasta el arco de la ceja y el Spiket al final de la ceja. Entonces, bueno. Yo tengo un vídeo en mi canal de las cejas, que lo podéis ir a ver. Y ahí explico detalladamente, paso a paso. Os lo recomiendo. Entonces, hoy no voy a explicar otra vez las cejas, pero allá lo podéis ver detenidamente, ¿vale? Solo acordaros, importante las cejas, recto abajo, recto arriba. Arco, siempre en curva, nunca en punta. Y listo. Entonces, las quiero no muy marcadas, bastante naturales. Relleno como si fueran telitos. A medida que la voy maquillando, voy difuminando. Ahora ya paso a lo oscuro. Ahora ya paso a lo oscuro. Difumino. Me gusta siempre sellarlas con algún gel. Y en este caso voy a usar el de Benefit. Este de aquí. Ready Set Brow. Bueno, ¿esto para qué es? Para que todos los pelitos vayan en una misma dirección. Que no tengamos pelitos rebeldes así, uno por allá, otro por acá. No, todos peinaditos. Ahí está. Después a mí me gusta agarrar el corrector, muy poquito, muy poquito. Y con la ayuda de una brocha planita, voy a usar esta de Better. Debe ser una brocha plana, sintética. ¿Vale? Lo que voy a hacer es limpiar alrededor de la ceja. Y con la ayuda de una buena gente. ¿Vale? Vale. Andamos. Y con la ayuda de una buena gente. Si, no, ya está. Vamos. Aquí está. Así estaría la ceja Bueno y ahora pasamos a los ojos Como veis yo ya tengo un poco ya el ojo listo Porque aquí tenéis dos opciones Yo sé que cuando no hay tiempo Eso es un make up express Así que hay que salir corriendo No hay tiempo, no te haces el ojo, no importa Te pones tu máscara y chao Que si tienes 5 minutos más Pues mira Una opción que os doy es Dos colores Un color crema y un marrón mate ¿Vale? El color crema te lo aplicas en el área del párpado ¿Sí? Después el marrón en la cuenca de afuera para adentro Arriba y abajo Y listo Yo decidí dar un toque de iluminador Aquí en el punto alto de la ceja Y ya está Después lo que te puedes hacer es rizar las pestañas Con tu rizador favorito Por cierto chicas ¿Os acordáis del haul de Sephora que os mostré? Bueno Ese rizador que yo me compré tan bonito Rosa Este de aquí No me funciona No, 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 no No me riza la pestaña como yo quiero Así que bueno Yo os digo Lo que me funciona es lo que no me funciona Esto me funciona Esto no me funciona Ya está Ya lo he dicho Y bueno El ojo está listo Yo me pongo mi máscara arriba Y abajo Me falta poner abajo un poquito Y después tenéis otra opción De salir corriendo así O De aplicaros Pestañas postizas Yo soy muy chula Y me aplico pestañas Pero si vosotros no tenéis tiempo Que lo entiendo En la mañana Pues así estaréis muy bonitas igualmente Por cierto chicas Si os mancháis de máscara Dejarla secar Es un consejo que os doy Dejarla secar Porque si ahora agarráis Un copito de estos Cuando está mojada Y lo quitáis Os vais a ensuciar todas Así que no Lo dejas secar Y después lo quitas Y ahí no ha pasado nada ¿Vale? Bueno Yo me manché aquí un poquito Así que es lo que yo voy a hacer Listo Bueno Yo ya me apliqué mis pestañas ¿Vale? Acordaros que esto es opcional Y ahora voy a preparar Mis labios Voy a usar el Pre-Prime De MAC ¿Esto para qué? Es para hidratar el labio Y que te dure más El labial ¿Sí? Y después usaré Un Lip Liner El de MAC El Soar Este es de mis favoritos De labial voy a usar De Tarte El Tarte Lip Paint Este de aquí Es un rosadito nude Muy bonito Es acabado mate Así que nos va a durar Todo el día Y este es el look Final de hoy Espero que os haya gustado mucho Es el que yo uso El día a día Cuando tengo mucha prisa Tengo 10 minutos Eso es lo que yo hago Así que espero que os haya gustado mucho Que os sirva de ayuda Y aprovecho para Invitaros a mis redes sociales Tienes Facebook Instagram Snapchat Os van a salir por aquí Os invito a seguirme ¿No te has suscrito a mi canal aún? Te invito Mira Muchas de vosotras Me decís Alguna me ha dicho Que no logra Suscribirse a mi canal Entonces yo le pregunto ¿Tienes cuenta en YouTube? Primero hay que abrirse una cuenta Para los que no lo saben Muchas Lo sabréis Hay que abrirse una cuenta Para poder suscribirse Y seguir a todos los canales Que os interesen De YouTube ¿Vale? Muy importante Primero te suscribes Te abres tu canal Perdón Y después Le das click Like Suscribir Compartir A mi canal Y a los que todos Los que te gusten a ti Así que bueno Hasta aquí el video de hoy Me despido Y os veo la próxima semana Con otro video Mucho más interesante Besitos Los quiero Chau